hola que tal chicos soy yo devil rage estoy aquí en distopia city en mi centro de comando laboratorio y centro de operaciones especiales donde yo jugando automátor se me ocurrió la loca idea de crear un compañero robótico y bueno aquí están escuchando los martillazos que estoy dando en la forja como todo un herrero vikingo nórdico oea baby y aquí estamos bueno mi estimado robot soy el robot de interacción social no solo hacer un reno chapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!